A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net A ver presidente, muy buenas tardes. Lo que no quisiera es levantar presuntos hechos sin tener claridad de las cifras. Si me pongo a hacer un comparativo del que en el momento tenemos nosotros, ese comparativo o esas cifras no concuerdan en nada con las que presenta el secretario de Hacienda, ni con las que presentan los honorables concejales. Nosotros consideramos que le vamos a solicitar esas cifras que hoy el doctor Chávez, está presentando las que tiene el doctor Iniverio, las que presentó el doctor Víctor Suárez y las que acabo de presentar en ese informe del control político, todos y cada uno de los honorables concejales. Pero no puedo esconder algo, doctor Chávez, a la cual no debo esconder. No puedo porque a mí como que me pica no decir lo que debo decir. Pero presuntamente para todos hay un déficit, presuntamente, presuntamente. Al no ser que el secretario tenga una estrategia clave de cultura de pago de aquí hasta diciembre, que es lo principal. Si él monta una estructura o una estrategia de pago fuerte, de lógico que no pasa lo que está pasando. La diferencia es en algunos comparativos anuales a nosotros, la diferencia es en predial, en impuesto predial, vigencia futuras, en sobretasa la gasolina, en industria y comercio, vigencia futuras, y en contribuciones por valorización. Si miramos la valorización en el año, a mayo del 2017, estábamos en 3.674.593.922.98 pesos. Si miramos a mayo en este comparativo de este año, estamos a 1.354.874.281.99 centavos. O sea, la diferencia es de 2.319.719.000 pesos. O sea, hay una diferencia de un 63%, de un presunto 63%. 63% menos, sí, lo que le estoy dando es lo que es el incremento, y le estoy dando es el comparativo anual, el comparativo anual. Pero, honorables concejales, nosotros estamos haciendo la investigación de esto. Presuntamente traje un cuadro comparativo, como les digo, en lo que está negativo, que es lo que le leí, el predial, el impuesto predial, vigencias futuras, sobretasa la gasolina, que ya lo dijo el doctor Chávez, industria y comercio, vigencias anteriores, y contribución de valorización, que fue mejor la cultura de pago del año inmediatamente anterior que la de este año. Bueno, vuelvo y repito, eso no quiere decir que el secretario o el alcalde se invente una cultura de pago de aquí hasta diciembre, y los datos que nosotros tenemos comparativos es a mayo 31. Tendríamos que conocerlo de junio, julio, a ver cómo ha mejorado en junio, julio. Entonces, como esas figuras no concuerdan con lo que presenta el secretario de Hacienda, con lo solicitado por el doctor Oliverio Costellano y con lo dicho por el doctor Víctor Suárez y otros honorables concejales, lo que queremos es que nos regalen o solicitarle la información de lo que hoy está allí en el debate para nosotros hacer... De pronto no... Yo puedo decirlo, de pronto, como ser humano, los equivocados seamos nosotros, o los equivocados sean ustedes y los que estén bien son ellos, o al contrario, los equivocados son ellos y los que estén bien somos nosotros. Entonces, presuntamente, ese es el cuadro comparativo. Tengo escritas algunas cosas, pero si quiere le dejo el cuadro comparativo de acuerdo a lo que yo... a lo que tengo. Hay otros puntos a los cuales se abrió en el debate, como es la de las acreencias. Las acreencias, doctor Chávez, es un tema bastante delicado que nos tiene muy preocupados a la Contraloría, pero que nosotros sabemos que se va a sacar adelante, pero que estamos en la investigación. Lo que hablemos aquí es presuntamente porque no hemos llevado todo el debate completo para decir están malos, están pésimos o están peor. No, no quiero decir eso. Otra de las cosas que nos preocupa, doctor Chávez, es que en el cobro coactivo hay muchas quejas en la Contraloría de que se está violando el debido proceso. ¿Por qué? Le voy a decir un ejemplo. Por lo menos yo fui a buscar a la doctora Marta en algo de mi casa familiar. Por colocar un ejemplo. Yo me quedo aterrada porque en mi casa materna el IGAT la tiene evaluada, presidente, por 170 millones de pesos. La de López. 170 millones de pesos la tiene evaluada el IGAT. O sea, yo estoy asustada. Porque si yo voy a vender eso, a mí no me van a dar 170 millones. Cuando mucho me darán 70 o 80 millones de pesos a pesar de estar la casa bien. Entonces, primera preocupación es esa. Que ustedes, yo sé que hay por ahí un contratito de actualización catastral. No están tocando evaluación. Entonces, mayor preocupación me da. Entonces, mayor preocupación me da porque la gente del común, la gente de los barrios, como dijo el doctor Víctor Suárez, los que pagan son los extractos 1, 2, 3 y 4. Y esa gente no va a tener la cultura de pago porque los avalúos son enormes. Los avalúos son enormes. O sea, yo le coloco el ejemplo de lo que estoy viviendo. Debemos, debía la familia 5 años por la situación económica, digo yo. Pero esos 5 años los intereses ya iban, pedí el recibo hace 2 meses y eran 8 millones 400. Ya ahorita después 2 meses, 9 millones 500. En intereses casi 1 millón de pesos. O sea, eso vuela. Eso nos deja aterrados a todos. A todos. Pero yo no me puse a discutir en pelear el daño de prescripción. Porque nosotros mismos debemos colaborar del municipio y pagar y sin acuerdo de pago y se canceló el 30% y se va a seguir pagando el otro. Pero la cultura que tenemos nosotros no la tiene en todo el mundo. Porque la gente va a seguir peleando los años de prescripción. ¿Sí? Van a seguir peleando, doctora Marta. Y hay mucha queja y mucha denuncia que se está violando el debido proceso. Porque me decían varios señores, me decían, no, es que nosotros llegamos a reclamar el debido proceso que mire que tenemos. No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Eso, o paga, o paga, o paga. Esa es la contestación que dice la gente en la queja. No sabemos si sea cierto o no sea cierto. De pronto unos tienen razón, otros no tienen la razón. Pero hay que tratar de manejarle el debido proceso. Hay que tratar de manejar el debido proceso. ¿Por qué? Porque los concejales lo decían hoy. Hay gente que tiene por pagar cuatro años restando un año de prescripción. Y si nosotros podemos rescatar, lo de cuatro años lo rescatamos. ¿Cómo vamos a decir que no rescatamos por un año de prescripción? Debemos rescatarlo. Entonces, así sucesivamente un ejemplo. Yo creo que de aquí en adelante hay miles de ejemplos. Y me preocupa, doctor Chávez, sobre lo del IGAT. Porque la plataforma de lo que se está haciendo, el IGAT está absorbiendo totalmente y se está comiendo con el avalúo generalizado a la gente de Cúcuta. Muy duro, muy duro. Otro puntico. El plan de desempeño, doctor Víctor, el plan de desempeño es un tema bastante delicado que yo estoy de acuerdo con la posición suya de lo que está diciendo que es sectorial en este momento. El que levantaron. El que levantaron. Exacto. Inclusive está la Contraloría General de la Nación haciendo auditoría de los recursos del Sistema General de Participación. Está aquí en el municipio. Hoy instalaron la Contraloría Nacional. No estoy equivocada porque a nosotros ya nos llegó el reporte que hoy instalaban. Nos llegó el reporte de la auditoría. Ahora, entonces, hay que prestarle atención a eso, doctor Chávez. Yo la verdad que no tengo ningún derecho de hacer ningún enfrentamiento. Cuidadosamente digo las cosas. Pero sí nos acarrea mucho problema el cuadro comparativo que tenemos. El cuadro comparativo que tengo, presidente, no concuerda con las cifras que hoy ellos han explicado. Pero por eso les solicito, por favor, nos den los datos que da el doctor Oliverio, los que dan ustedes, los que da el secretario de Hacienda, para nosotros hacer el cuadro comparativo y terminar con la investigación. Ustedes entenderán todas las investigaciones que nosotros tenemos. Pero con los pocos 26 funcionarios que tenemos, estamos corriendo para dar definiciones y para dar soluciones. Porque la ciudad está esperando que la Contraloría dé muchas soluciones y eso es lo que queremos dar. Pero tengo que ser sincera. El cuadro comparativo que yo tengo en nada coincide con el que acabamos de mencionar. Gracias, muy amable. La información que nosotros tenemos es la que ellos mismos nos mandan. Yo no puedo tener otra información. Es la que ellos nos mandan o la que la auditoría verifica ya. Yo no puedo tener otra información, secretario. Con todo respeto le digo, usted no puede tener otra información diferente. Casi que me salgo de la ropa cuando usted empezó. De verdad, pero de pronto yo tengo mucho más experiencia que usted en ese campo. Y no lo hice, pero la forma como usted dinamizó y mencionó es bastante tropeño. De verdad que es como muy desafiante. Y de verdad, con todo respeto se lo digo yo. La información que nosotros tenemos es la del despacho de la hacienda. No tenemos otra información. Esa es la misma. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net